Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Pero en Impacto, las noticias más judiciales, ratas, accidentes, de todo, más importantes de Colombia y el mundo, las tenemos aquí también en este noticiero, judiciales, de carácter judicial, porque el tema nuestro es judicial. Carlos Bedoya está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales, Jorge Torres Rodríguez está en la Dirección General de Televisión Ciudadana, con Paola Rincón en la producción, y es el servidor de ustedes, José Velázquez Pereira, quien les presenta las noticias, les dice Bienvenidos a los titulares de las principales noticias del día en Colombia. José Osorno Marcos, cédula 1019-148-8-63 En Barranquilla, juez lo dejó en libertad, pero la policía volvió a capturar a Pupileto, el rata de 21 años que chicaneaba con pago de billetes en redes sociales, también mostraba joyas, relojes finos y todo lo que robaba en el norte de Barranquilla. En Florida Blanca, otra bestia al volante, que no mide el daño que puede hacerle a otro por la imprudencia, el separador en el anillo vial después de los retornos. En Tibú, así fue como tropas ericobortadas del Ejército, de la Fuerza de Tareo Vulcano y la Aviación del Ejército, le salvan la vida a la médico venezolana Lady Leonor Cáceres Pernilla, a quien los narcoterroristas del ELN le amputaron la pierna, perdón, le pegaron varios disparos entre ellos en una pierna que por poco tienen que amputársela. En Bucaramanga continúan los planes de requisas y consultas de antecedentes, en barrios donde más ratas viven y camuflados entre gente buena y honrada y trabajadora. En Bucaramanga anuncian hacerle cacería a este rata que atraca a los taxistas, después de que se suben a carrera 18 con calle 54, detrás de donde quedaba Sibonay, todos los días por ahí lo frecuenta, ya lo tienen ubicado los taxistas, se están esperando que se monte a un taxi, para cuando pide la carrera que los lleve al barrio Girardot, y a él los atraca porque le van a dar lo suyo. En desarrollo de todas las actividades para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, se producen dos capturas... En Medellín, capturados dos ratas por delitos sexuales con menores de edad, en donde inclusive inducían algunas niñas al proseretismo. ¿Qué dice el comandante operativo de la Policía de Medellín? Dios y patria, bienvenidos a un minuto de seguridad en el Departamento de Policía de Antioquia. En Medellín, noticias de la Policía sobre capturas realizadas en Antioquia, por diferentes delitos en varios municipios del Departamento. La Policía Metropolitana Bucaramanga, seccional de tránsito y transporte, donde queremos disminuir los índices de siniestro. En Antioquia, continuarán los controles a los ñeros. En el video que se ve de la caravana, las motos que arrancan los jueves, seguirán inmovilizando motos, según el capitán Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte. En Chile, cansados de los cierres viales, saqueos, vandalismo. Los chilenos se están despertando, así como aquí en Colombia y en Bucaramanga debe despertar la ciudadanía, que debe estar harta, como estamos todos, de los malditos capuchos, porque en Colombia necesitamos despertar. Según tienen derecho a la gente de un abogado. Socorro vía a San Gil. La policía capturó esos tres ratas de la banda Los Cerrajeros. Dos hombres y una mujer que en video quedaron grabados después de que se metieron a robar en un apartamento del barrio Santa Bárbara y escapaban en un carro en la vía de Socorro a San Gil, pero allí los interceptaron, los bajaron del carro, leyeron del derecho del capturado y ya el juez de control de garantías los mandó para la cana. En Bogotá, en el barrio Tintalito, este rata que atracó e hirió a un ciclista por robarle la bicicleta, también fue capturado por la policía y ya está modelando. En Bucaramanga, ¿cómo ven en la ciclorruta a estos burros, infractores? Si usted los reconoce, por favor, diga por el interno quiénes son. Si conoce las placas de esa moto y de los sujetos, para hacerlos caer en cuenta de su horror y que no sigan haciendo burradas porque les puede salir caro el día que los inmovilicen en grúa, les sacan la multa, no van a tener con qué pagar ni siquiera los patios. En Catatumbo, este escolta asignado al dirigente campesino Johnny Abril Salcedo por parte de la Unidad Nacional de Protección, no quiso entregar el arma cuando la policía lo decoló y al contrario la iba a sacar y el policía tenía que curarse en salud. Yo no sé por qué los policías a veces son tan tórtolos. Debieron haberlo derribado y de una. Así se les haya identificado, pero tienen que hacer caso del arma que llevan y así mismo poderlo judicializar y también haberlo retenido para que aprendan a respetar a la autoridad. Porque la mayoría de esos que escoltan a los guerrilleros o a los disque dirigentes sociales son nada más y nada menos que guerrilleros de la misma camada. En Piedecuesta, miren este video, como con cámaras de seguridad la policía siguió a este rata desde el momento en que se roba la moto, cuando se la lleva empujada, luego cuando trata de prenderla, hasta que le caen las patrullas y lo capturan. En Valledupar, la policía del Cesar entregó los resultados de la captura de esta banda de ratas de Bucaramanga. Son los ratas, más conocidos como los gordos, que robaban carros, robaban motos y robaban viviendas. Todos son de Bucaramanga. Si usted los reconoce, por favor, díganos en qué barrio viven y quiénes son. Porque la policía nada más nos entregó la información y estamos esperando para que los reconozcan. En Bucaramanga, ¿cómo ven en la avenida Quebrada Seca con carrera 16 a este modo pirata agresivo? Que nada más y nada menos se fue a retar un camionero y a hablar con groserías y dándoselas de muy bravo con las groserías, porque son jetones, algunos de ellos, no todos. Pero hasta que el camionero se cansó y con un machete le agarró a planazos y cuando el rata cayó al piso intentó quitarle el machete y se cortó. Porque el camionero lo único que le dio fue plan de lo lindo. Se salvó porque los otros camioneros ya estaban listos para darle lo suyo. En San Alberto Cesar en un cargamento de llantas usadas que este camión llevaba la policía encontró dos toneladas de cocaína. Este camión era conducido por un hombre de 28 años. La marihuana iba entre algunas llantas hasta que la policía se dio cuenta gracias al canino que llevaba todo un cargamento de vicio. En el marco del plan choque, el que la hace la paga. En Florida Blanca sobre robos de motos, sicariatos, pelea entre vecinos, riñas de borrachos, tráfico de drogas y todo lo que afecta a la seguridad de los barrios de Florida Blanca. Hablaron el comandante del ejército, de la policía, de la fiscalía, representantes de otras organizaciones con el alcalde Miguel Ángel Moreno durante el Consejo de Seguridad que se realizó para trazar las estrategias con el fin de ayudar a la comunidad en la seguridad y disminuir estos delitos. Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Vamos a comenzar con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia Esta noticia es en Barranquilla Miren este video Aquí cuando capturan alias Pupileto Un rata que primero muéstrame las fotos primero Si, es tan amable, discúlpenme Alias Pupileto es este rata Este rata que robaba los negocios Robaba casas en Barranquilla Se metía con una habilidad de esta lagartija que se metía por cualquier hueco Robaba joyas, robaba dinero Robaba relojes Robaba fajos de billetes Y chicaneaba en las redes sociales Echándose aire Mostrando fajos de billetes De 100, de 50 mil Como muy sobrador El culicagadito de 21 años Tremenda rata Que lo han capturado Nueve veces Por parte de la policía Y los jueces de control de garantía Lo dejaban libre Ayer lo volvieron a capturar Y otra vez La policía nuevamente Capturó a Pupileto Aquí cuando le lee Los derechos del capturado Este rata miserable Daniel José Osorno Marcos Cédula 1019-148-863 Expedida de la ciudad de Bogotá Departamento de Cundinamarca Tiene una orden de captura Número 034 De fecha de 22 de agosto Por el delito de hurto calificado Emanada Por el juzgado penal Con función de control de garantía Número 13 De la ciudad de Barranquilla Ya Te hago efectiva La notificación De una orden De captura Que está en tu contra Por lo tanto Te voy a dar a conocer Tus derechos Como persona capturada Tiene derecho A guardar silencio Todo lo que ya puede usar En tu contra Bueno ¿Cuándo será Que se va a acabar Este problemita Que tenemos en Colombia? Que los jueces de control De garantía No sé si es por la mala Interpretación que tienen De las leyes O porque la policía A veces se mata Capturándolos Pero no hace Un verdadero copio De presentación De material probatorio Suficiente Con los cuales Los jueces de control De garantía Lo pueden mandar Para cárcel Pero no pasa nada Es que aquí no digamos mentiras Así los policías Lleguen heridos Lleguen sangrando Porque el rata Los pegó Los atracó Les pegó Un apuñalado O un tiro O a cualquier persona La asesinaron El juez de control De garantía Se considera Que la captura Es ilegal Y lo manda Para la casa A dormir Como si nada Aquí es donde Estamos jodidos En este país Hasta que no cambien Las leyes Definitivamente Porque las leyes Son hechas Por los políticos Y los políticos Son los primeros ratas Que buscan evadir la ley Y ellos no van a hacer leyes Para joderse ellos mismos Entonces Lo que pasa aquí Es que debemos cambiar Estas leyes tan absurdas Y de que por fin Todas estas personas Que se han capturado Más de una vez Cometiendo el mismo delito O otro delito Pero que tengan antecedentes Deberían ir a la cana Para que aprendan Los miserables Porque estamos jodidos Con esa cantidad De personas Que hacen lo que les da la gana Salen así Tengan detención domiciliaria Y aquí no pasa nada Porque salen A hacer lo mismo Que saben hacer Porque un rata No sabe hacer otra cosa Sino robar Vamos con más noticias Esta noticia Es en la ciudad De Florida Blanca Miren esta otra bestia Al volante ¿Qué pasó con esta bestia Al volante? Esto es en el anillo Vial entre Florida Blanca Y Girón Miren el de la camioneta Blanca allá Se atraviesa el separador De manera peligrosa Donde camiones Carros y motos Y ciclistas Vienen a alta velocidad Pero este maldito Degenerado Está burro al volante No merece llamarlo De otra manera Como si hubiera un rata Robándole la vida A otra persona Es un rata Para mí es un rata Que le roba la vida A otra persona Le roba la vida Le roba la prelación Que tiene la vida A los que van Y los que vienen Y a este maldito No le pertenece a cinco El día que la mamá De él o un hijo Se le muera Ahí sí va a apreciar Lo que es la vida Y que tal vez Llegue a caer muerto Atropellado por un carro Porque otro degenerado Se comió el pan Y se comió el semáforo Y no va a tener Por qué reclamar nada Porque él mismo Era un imprudente Haciendo este tipo De burradas De bestialidades Seguimos con noticias Se pone un arrecho Con esa vaina Como decimos Aquí en Santander Arrecho mano Pero es que verdad Le da piedra a uno Que uno haga las cosas Correctas Y otro maldito miserable Le cause un accidente A una persona Que haga las cosas bien ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno Esta otra noticia Es en Tibú Mire como tropas Helicoportadas De la fuerza Detraeó vulcano Del ejército Y la aviación Del ejército Evacúa en el cuerpo El herido O la médica Que resultó herida Una venezolana Quien los terroristas Del ELN Le dispararon Bueno no tiene audio Pero aquí se ve Si creo que tenía audio Pero bueno Lamentablemente No alcanzamos a escuchar allí Es cuando a la médica Que debido a la gravedad De las heridas Le presentaron Los primeros auxilios Se los prestaron Allá en el hospital De Tibú En el norte de Santander Pero debido a la gravedad De las heridas Fue trasladada A un centro De mayor complejidad Para que se le atendiera Y se le lograra salvar la vida A esta venezolana Médico Que ha salvado Muchas vidas En Tibú Según lo que manifiestan Las propias comunidades Dios quiera que se salve Que no vaya a tener Ningún tipo de lesión grave Porque el Dios Todopoderoso Cuida a las personas que ama En el nombre del Señor Jesucristo Esperamos que escuche nuestra oración Que Dios la bendiga Y que de verdad Tenga una muy pronta recuperación Porque necesitamos gente buena Como esos venezolanos Como ella Que lleguen a hacer las cosas bien En nuestro país Que lleguen a salvar vidas Que lleguen a contribuir Y no como esos malditos Que llegan a robar A atracar A matar a quienes le dan la mano Y muchas veces Salen como si nada Porque las leyes en Colombia Son injustas Y se las están aplicando Solo a los colombianos Pero no a los venezolanos malos Que hacen que dan A personas buenas Como esta doctora Que se llama Lady Leonor Cáceres Pernilla Que fue herida En Tibú Norte de Santander Vamos con noticias En Bucaramanga Continúan los planes De requisas Y consultas de antecedentes En todos los barrios Planes que ha emprendido El señor comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga El señor general Luis Ernesto García Para brindarle tranquilidad A todos los ciudadanos Especialmente En aquellos barrios Donde vive gente buena Pero que están inundados Por ratas Que le hacen daño A esas comunidades Gente buena Que trabaja Gente buena Que vive Que desarrolla Que no le hace daño A nadie Pero están rodeados De unas malditas ratas Que lo único Que hacen es fumar Meter vicios Vean cuando ellos Llegan bien Para atracarlos Para robar Los escudados En el vicio Y que las leyes No sirvan para nada Señor general Luis Ernesto García ¿Cómo son estos planes Operativos? ¿Y a qué se deben? ¿Y qué buscan ustedes con esto? Como esta hora Entre las 6 de la tarde Y las 11 de la noche Hemos implementado Una serie de planes Importantes Una serie de planes Que buscan Contrarrestar Toda la delincuencia Tenemos toda la oferta De la Policía Nacional Tenemos la Policía Infancia y Adolescencia Pero también nos acompañamos Con la SIJIN Con inteligencia Con las redacciones Con el GOES Esta oferta institucional Ha sido muy importante Porque nos ha permitido Llegar a las zonas Más críticas Que por antecedentes Sabemos que se pueden Presentar homicidios O lesiones personales La meta es tener Una Bucaramanga segura Contrarrestar Toda la delincuencia Y sabemos que Con este trabajo La ciudadanía Se siente más Con más confianza En nuestra Policía Nacional Y en las autoridades Encargadas del control Del orden público Esta nueva tecnología Con que cuenta La Policía Nacional Es una tecnología De avanzada De punta Una tecnología Que nos permite Ubicar en tiempo real Los antecedentes De las personas Nos ha permitido Importantes capturas Identificar personas Que han salido De la cárcel Y que hoy en día Vuelven a reincidir También ha permitido Identificar personas Que tienen casa Por cárcel Y que las encontramos En los parques Las encontramos Consumiendo licor Las encontramos Consumiendo Superpacientes Y volvemos A capturarlas Y a colocarlas A buen recaudo De la autoridad La Policía Nacional Está comprometida Con una estrategia Que busca Una Bucaramanga Cada día más segura Las unidades técnicas Del Oriente Te preparan Para el futuro Como técnico laboral En atención A la primera infancia Seguridad Ocupacional Mercadeo Y ventas Contabilidad Y finanzas Y como asistente Administrativo Llámanos Al 657-3757 Avenida González Valencia Carrera 27A Número 5136 Segundo piso Seguimos con noticias El impacto Saludo motero Para mis amigos Televinientes de impacto Que me los encuentro En la calle Y siempre me saludan Me los encuentro Enriquezos Como al señor En colorados A la señora Nancy Quien pide que salude Y le mandamos un video Saludando A su hijo Jonathan Caled De solo 9 añitos Que es un niño Que es fanático de impacto Digo José Mi niño Por culpa suya Mi niño Ya no me deja ver la novela Yo vivo en colorado Si mi niño tiene 9 años Y le encanta ver su noticiero Y la forma Como usted presente Y habla sin miedos Sin tapujos Dice que él quiere ser como usted Algún día En el nombre del señor Que sea así También saluda en pie de cuesta Para Elmer Ramírez Que está en sintonía Leider Pérez De Variedades Yanini Que nos está sintonizando También También a Álvaro Novoa De mundial de Que no, no, no Entiendo, no entiendo Ay bendito Dios Joan Hernández También está en la sintonía No estoy más perdido Hoy no me entendí Ni la letra Que burro A Patiño Sánchez De la plaza central Cristian Camilo Patiño Sánchez Que viene el barrio Transición Y vende los frutos Ahí secos En el tercer piso O en el segundo piso De la plaza central En Bucaramanga En el barrio Transición 1 Luis Alberto Jerez Y Jonathan Jerez Que nos están sintonizando Gracias No entiendo Ah, ya le entendí Ya me entendí la letra Perdón Saludos a Masijo A Álvaro Novoa Que fue compañero Del mundial de Colombia Que quedaron campeones En Bolivia Con Giovanni Hernández Sí, claro Es un saludo para ellos También el nuevo girón Para José Antonio Torres Que también nos está Sintonizando Muchas gracias Y a todos los televidentes Vamos con noticias Noticias que son En Medellín Capturados dos ratas Por delitos sexuales Contra menores de edad ¿Cómo fue esto Señor comandante operativo? En desarrollo De todas las actividades Para la protección De nuestros niños Niñas y adolescentes Se producen Dos capturas En flagrancia De 12 delincuentes En un primer caso Se produce la captura De este sujeto En el sector De corregimiento Alta Vista Donde había citado A esta adolescente Para lograr su cometido Se recibe la denuncia De una ciudadana Que nos pone En conocimiento De posible Proxenetismo Con menor de 18 años En el sector Céntrico De la ciudad Es así Que a través Del cuadrante Se hace la verificación Y efectivamente Se logra La captura En flagrancia De un individuo Que estaba Haciendo Uso para tal fin De un adolescente De 15 años Bueno, muy bien Señor comandante De la policía Operativa De la policía Metropolitana De Medellín Gracias por esa información Ahora vamos Con otra noticia Que es en Bucaramanga Este rata Atraca en la carrera 18 O se la pasa En la carrera 18 De las fofurufas Ahí en los En los ¿Qué? En los tiraderos esos En los moteles En la residencia De la carrera 18 Irían con Alas San Andresito Con calle 54 Donde antes quedaba Sibonay El fofurufiadero ese Ese rata Se ve cuando aquí Toma un taxi Escuchemos mejor La narración Cómo lo atracan Al taxista En el barrio Girardot Y después Cómo es que le están Haciendo casería A los mismos taxistas Escuchemos nuevamente El video Si quiere desde el comienzo Para que la gente Lo alcance a escuchar Bueno Compañero De esta mañana A las 3 de la mañana Este es sujeto Acá enfrente de Atlantis Se la pasa En la carrera 18 Con 54 Ahí con las prostitutas Que se hacen ahí Y el man esta mañana Matraca en el Girardot Entonces tener cuidado Con ese muchacho Tica lo van a ver Se cruza Entra acá A la residencia A pedir algo Y el que lo atiende No Mírenlo Ese es el fulano Que matraco Entonces para que tengan cuidado Ahí en la carrera 18 Dice que va para el Girardot Y se viste bien Y le habla a uno bien Entonces para que tengan En cuenta ahí Los compañeros Ahorita ya sale De ahí De la De aquí De la residencia Porque a pedir Seguir el cigarrillo Y no le quieren vender Sale en ese momento Y yo vengo pasando Entonces más o menos Ese es el físico Del muchacho Uno flaco Y aquí el compañero Me dice que Que ese de la pasa Ahí lo viene de mano Entonces facilito Lo podemos pescar Entonces para que tengan En cuenta Ahí en Fri Mírenlo Esa es la belleza Ahí para Mírenlo Ya Bueno ahí No escuchemos lo que dice Ahí cuando le hace la señal Escuchemos lo que La narración que hace Más bien La fisionomía Delgado Por uno de 70 Se viste bien Se viste bien En ese momento No me fijé bien Como el paradito Pero yo pasé de largo Ahí miren Ese es mi carro Ahí Se me va hacia el taxi Lamentablemente Me atracó En el Girardot Calle quinta con 24 Calle 24 con quinta Es Es para que lo tengan en cuenta Hacerle la cacería Entre todos Ahí arranco yo Entonces para que tengan en cuenta Yo compañeros Ojo con ese muchacho Listo Ojo con ese Pero ya Lo mismo ustedes Son los que deben Hacerle la cacería Y deben tenerlo en cuenta Para que Lo pesquen Porque ese no merece Otra cosa Sin lo que ustedes Saben hacer muchachos Y ojalá con la policía Lo atiendan bien Se pongan de acuerdo Con la policía Porque Un miserable de estos No merece más Que le quitarle El producido del día A una persona Que trabaja Toda la noche Llega y espera En la madrugada Trabajando Para llegar a la casita Entregar la tarifa Al patrón Y entregarle El mercadito A la esposa Comprarle la platica Para tener la platica Para los útiles escolares Para el uniforme del hijo Es muy miserable En ruin Estos malditos Que la pasen Donde las fufurufas Haciéndose eso Bueno Pero desde todo Tendrán que darle cuenta A este señor Vamos a pasar a esta imagen Esta señora Gerente O administradora Del centro comercial Panamá Señora Yamile Me parece muy mal Esta es la señora Yamile Que hasta Ya bueno Ya la sustituyeron Pero continuará Hasta que entregue el cargo La señora Yamile González Del centro comercial Panamá Señora Yamile Me parece muy mal Lo que usted hizo conmigo Y lo que usted hizo Con su jefa La presidenta De la junta directiva Lo digo yo así Porque usted hace eso Señora Está bien que usted Tiene amistad cercana Con las personas De la anterior administración Que la nombraron Entre ellos Juan Camilo Sánchez Su pareja La que perdió De pronto No lo religieron Como miembro De la junta directiva Nuevamente Y la que fue El que lo nombró A usted Y entonces Porque usted No entrega resultados Y porque José Velásquez Contrata Perdón Doña Ema La presidenta De la junta directiva Y don José Que también está En la junta directiva Y los miembros De toda la junta directiva Del centro comercial Panamá Entregan contratos Para mejorar El centro comercial Panamá Para hacerlos activos Porque es un centro Comercial bonito Bien ubicado Céntrico Vende de todo Los comerciantes Con muy bajas ventas ¿Por qué? Porque son pésimos Administradores Llegan gente Muy mala caraña De muy mala administración Gente que no hace Las cosas de manera correcta Gente que no hace Las cosas bien No digo que esta señora No está haciendo Las cosas mal O que sea ladrona Pero si hay Llegan a Hay administradores Que llegan a robar Que llegan a Sobrecer solamente A sus amiguitos Que llegan a Únicamente por ganarse Un sueldo Pero no por mostrar resultados Y bien por los comerciantes Del centro comercial Panamá Que respaldaron A la anterior A la actual presidenta De la junta directiva Y le contaron Pues por qué El anterior presidente Mandó un boletín O un comunicado En donde habla De decisiones confabuladas Que qué fue lo que él hizo Y que por qué Ella le entregó Toda esa información Que no pudo haber salido De nadie más Sino de De parte de la gerente La administradora Del centro comercial Panamá La señora Yamile González Señora Yamile Dígame Qué otra empresa La va a contratar A usted Qué junta directiva La va a respaldar Qué tipo de comerciantes O una empresa O un comerciante Cómo la puede nombrar A usted siquiera Administradora De una cafetería O de una venta De tintos Con esa falta De confianza Que usted no le brinde Y falta de resultados Que usted no le brinda A los socios Del centro comercial Panamá Pero muy bien Porque tomaron decisiones Y esa carta Que mandó el señor Juan Carlos Juan Camilo Sánchez Suparela Ese comunicado Que no pudo haber salido Toda esa información Sino de parte de ella Porque es la única Que tiene esa información Reservada Para que el señor Hubiera producido Ese comunicado Y que fue quien Perdió la administración Del centro Pues Los comerciantes Respaldaron a doña Ema Me hicieron llegar A la carta Y lamentablemente O afortunadamente Yo soy amigo De doña Ema Para mal de gusto suyo Señora Yo creo que Al centro comercial Panamá merece llegar Un buen administrador Y así no me paguen Pero yo voy a seguir Haciéndole buena publicidad A la gente de allá Como voy a hacerle publicidad Al señor De deportivos Arsenal Calzado en el centro Comercial Panamá Local 122 En el pasillo 3 Ahí en la entrada O la 16 Es el segundo pasillo Está en la calle 37 Con carrera 16 Usted sigue subiendo Por la 37 Ahí a la mano derecha Y el primer Entra y está La segunda entrada Ahí En los locales De la entrada Está el calzado Arsenal Diga que hay parte Impacto Porque hay unos tenis Muy bellos Los que vi Del centro comercial Vamos con más noticias Vamos con más noticias Noticias que son En Chile Perdón En Medellín Vamos con las 7 Las capturas Realizadas por la policía Metropolitana De Bucaramanga Por diferentes delitos En varios De Medellín Perdón En varios municipios De ese departamento En el municipio De Vegachí Capturamos dos integrantes Del grupo delincuencial Los Libertadores del Nordeste Señalados de cometer Un homicidio En el barrio Las Palmas En el municipio De Sonzón El intercambio De disparos Fue neutralizado Tornillo Señalado por la comunidad Del asesinato De un ciudadano De 49 años De edad En el marco De la operación Hades Realizado en zona rural Del municipio Uriticá Se logra la incautación De 175 bultos De material aurífero Abandonado En la vereda Pajarito Unidades policiales Capturaron Mediante orden judicial A Jorbeis Sindicado De ser autor material Del homicidio De una persona El pasado 6 de enero Del 2020 En el municipio De Caucasia En operativos Constantes Realizados por unidades De tránsito Y transporte Se logra la incautación De 400 kilos De cloridato De cocaína Avaluada En 4 mil millones De pesos Se logra la captura De tres integrantes Del clan del Golfo Y la neutralización De uno de sus integrantes En el casco urbano Del municipio De Segovia Y este fue el resumen Noticioso En el departamento De policía Gracias a la policía Metropolitana De Medellín Por ese importante Resultado operativo Que nos entrega Toda esa noticia De la policía Metropolitana Y del departamento De Antioquia Todas las capturas Que realizó la policía Del departamento De Antioquia El de ANC Muchas gracias Trimiño Augusto Uy está convirtiendo fuerte Con John Jairo Caldeleón Para ganarse El almuerzo Para dos personas Almuerzo costoso O la picada De 30 mil pesos Para dos personas En mi restaurante Mi viejo Son de la carrera 22 Quienes más Están compartiendo Vean ustedes Pónganme el video De las Eso Pónganme el video Por favor Póncheme Esa vaina Ludipaula Fonseca Suárez También está compartiendo Muchas gracias Trimiño Augusto Que sigue compartiendo Quien más Jorge Torres Jorge Torres Del canal TBC Pablo Coronel Están compartiendo Muchas gracias Para que la gente Vaya a almorzar Y sepa que el segundo Lugar gana eso Miguel Orlando Niño Y el tercer lugar Vamos a regalarle Un casco Un casco Para que pueda Un casco certificado Miguel Orlando Niño Que está compartiendo También Julio César Vesga Bosques Que ha compartido Mucho con doña Yolanda Rera Sarmiento En fin Todas las personas Que están compartiendo Mil y mil bendiciones Para todos ellos Vamos con más noticias Rápidamente Noticias que son En Bucaramanga Continuarán los controles A los llenos Dice el señor comandante De la policía De tránsito y transporte El capitán Jonathan Calderón Con los organismos De tránsito De toda la jurisdicción Hemos evidenciado De acuerdo a un diagnóstico Y un análisis Que hicimos del año 2019 Donde el 58% De esas personas Que han sido víctimas En siniestros viales Han sido conductores De motocicleta O acompañantes Y a la hora De hacer el análisis De que comportamiento Es el que Está incidiendo En mayor parte En la siniestralidad vial Podemos percibir Que no respetan Las normas de tránsito No respetan Un pare No respetan El semáforo en rojo Hacen giros prohibidos Es por eso Que estamos intensificando Esas recomendaciones En seguridad vial De todo el tiempo Estar respetando Las normas de tránsito No exceder Los límites De velocidad Respetar siempre La distancia de seguridad No mezclar el consumo De vidas embragantes Con la conducción El segundo actor vial Que tiene mayor incidencia En la siniestralidad Pues es el peatón Y es importante Que cuando vamos pasando Por de pronto Cualquier calzada Siempre Busquemos el puente Peatonal Para realizar estos desplazamientos Y no de pronto Tomar esas decisiones Inesperadas Porque es más fácil Prevenirlo De esa manera Es importante Que Tener en cuenta Que también La seccional de tránsito Y transporte Junto con el equipo De la metropolitana De Bucaramanga Estamos realizando Unas campañas De prevención vial Antes de que inicien Sus desplazamientos Por eso El fin de semana Pasado Iniciamos con una campaña Muy fuerte En todos los establecimientos Que tienen venta de licor Donde estamos yendo Específicamente A estos establecimientos Y estamos dando Recomendaciones Antes de que las personas De pronto Ingieran demasiado licor Importante también El tema del control A los piques ilegales Anoche hicimos un control Bueno muy bien El control Déjenme donde diga Que el control De los piques ilegales Porque me gusta Lo que está haciendo Con los piques ilegales Y también con los motociclistas Usted ve los fines de semana Motos en los bebederos De las esquinas Y hay que controlar Todos esos borrachitos En motos Escuchemos lo que dice el capital Vieron 31 motocicletas Inmovilizadas Producto de esta Actividad Fue muy efectivo No tuvimos ninguna persona Lesionada afortunadamente En la noche que pasó Y es un mensaje Que debemos dar A toda la ciudadanía De la metropolitana Bucaramanga Y de Santander Que se desplazan Por estos corredores viales Para que no realicemos Este tipo de comportamientos Que son peligrosos Y que ponen en riesgo Tanto su seguridad vial Como la de los peatones O personas Que no tengan nada que ver Con este tipo de actividades Varios corredores viales En la metropolitana En la óptica Ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estruche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Pero para mis televidentes Los firmes de impacto Que van a la óptica Ojos 2020 Saludo motero No importa Apócheme a mí Mientras tanto Esas personas Que diariamente Están compartiendo impacto Pero que además No solamente comparten Sino van y le compran A los que son patrocinadores De impacto Porque ese es el objetivo De la publicidad aquí Que usted vaya donde ellos Porque así Si ustedes los apoyan A ellos Compran donde ellos Ellos me siguen apoyando a mí Por eso yo quiero felicitar A los niños A los papás De estos niños Que han compartido un pacto Y que fueron a la óptica Ojos 2020 Miguel Ángel Y Juan Esteban Que estuvieron presentes allá Que compraron sus lentes Y se hicieron el examen visual Sus papitos felices Porque ya los niños Van a tener una mejor visión No van a gastar sus ojitos Y cuando lleguen a viejo No van a tener gafas Con lo de botella Como decía mi abuela Sino van a tener Lentes Muy bien Y que no van a tener Deterioro de la vista Miguel Ángel Y Juan Esteban Saludo motero Chinos Déjenmelo aquí Poncheme ahora sí Dos al pecho Y uno arriba Miguel Ángel Y Juan Esteban Que están en la sintonía De impacto Saludos a esta hora Para Gustavo Amador Cuadro Que está sintonizándonos Para Freddy Márquez Amaya Para Miriam Rodríguez Alirio Mantilla Presidente de los Renegados Desde Río Negro Raúl Darío Isa Sánchez Serrano Valencia Isa Consultores S.A.S. Le saluda Dice José No son los jueces Menos la policía El problema Son las normas garantistas Es cierto hermano Rosibel Rodríguez Marín Wilmer Vargas Que Dice José UNE no tiene En su canal No sale ya Sí No sí claro En el canal 39 sale UNE Y en Tigo UNE Sale en el canal 62 Y en claro Sale en el canal 930 En cable éxito En el canal 73 En el canal 29 Y por las parabólicas En diferentes números Primo Cáceres Que también está en la sintonía Gracias José Fiel Televidentes Del barrio Esperanza Dos al norte Dos al pecho y una arriba No sirve para nada Aquí en Colombia La justicia Esta rata Burlándose de la ley Y los jueces No hacen nada Bien Bacano José Alexander León Romero También está sintonizándonos Muchas gracias Duingesid Rodríguez Ortiz Rodríguez Es la cosa Desde Incolví Limitada Fieles Televidentes Andrés Aguilar El Chapulino Oscar Careño Y Benjamini También para Triviño Augusto Para John Carrascal Vera Que dice Saludos del Piojo Carrascal Saludos Piojo Bacano Esa es la sintonía Triviño Augusto También que sigue compartiendo Con nosotros Aquí quien otro comparte Vea la rata Que quiere joder Nuestro páramo Quien es Hay que mirarlo Más adelante lo miro Tranquilo Triviño Augusto Luis Marina Delgado Lo almiro mucho José Leonardo Miguel Álvarez Wilson La Torre Arias El ingeniero Freddy Márquez Amaya El patrullero Impatro Caña Doña Socorro Prada Wilman Uribe Saludos En San Vicente Wilmer Wilman Que está en sintonía Bacano Mis amigos de San Vicente De Chucurí Allá van a tener Un desarrollo importante Turismo y plata Van a tener Y empleo para la gente Porque el gobernador Mauricio Hilar Va a construir El parque mundial Del cacao Pamuca José Alejandro Romero También está en sintonía José Hay muchos venecos Indocumentados Y se están robando mucho En la ciudad de Bucaramanga José Alejandro Romero Dice eso Y en la ciudad Ahí no tienen documentos Trimiño Augusto Hermes Díaz Euclides Sánchez Sánchez Desde Bogotá Dice José Hay que traerle El médico de Bogotá Que acaba con las ratas Uy sí Es un médico bueno Para las ratas Trimiño Augusto Antes de terminar Ah bueno Ya saben ustedes Que hay que ir a comprar Porque la promoción La cambiatón Del que le reciben El casco viejo Como un bono descuento Por el casco nuevo Usted debe aprovecharla En Santanderiana De cascos En la carrera 18 Graciela Delgado Como que Dios le bendiga Amén Muchas gracias Yolanda Herrera Sarmiento Socorro Prada Eduard Ruiz El escolta Que siempre con impacto Socorro Tolosa Que está en la sintonía Trimiño Augusto Leonardo Miguel Álvarez Gómez Que dice que toca cazar Ese rata Sí hermano Es cierto Ese taxista Ay El atracador de taxista Perdón Celino Parada Ongelosía Dejanera en sintonía Yusepe Meaza Gracias por el excelente programa Saludos desde Bucarica Nico Caro Barbie Bien bacano Acá yo que Todo está en la sintonía Calusola Mientrales También está en sintonía Luz Marina Pinto Sánchez Germán Rivera Rivero Leonardo Miguel Álvarez Gómez ¿Quién más? Pablo Coronel Ligia Gómez Pineda Su esposo Lorenzo Autista Y Juan David Mario Eugenia Díaz Leonardo Miguel Álvarez Eduard Ruiz El escolta Bueno Marcos Ortiz Wilson La Torre Arias Yolanda Herrera Sarmiento Muchas personas Que están sintonizando Lo mismo que Sandra Cuadros Vamos con 5 noticias Seguidas de una vez Estas noticias ¿Quién la sabe? Hay que ir a cambiatón Del casco Casco nuevo Por el casco viejo Y un casco certificado Que le entregan Porque lo llegan a pillar A ustedes En un casco Que no sea certificado Paila Vamos con noticias Noticias que son En Chile Aquí en Colombia Estamos quedados En hacer eso Porque los capuchos Aquí hacen lo que Les da la gana Rompen las estaciones De Metrolínea Rompen los vidrios Raya los buses Raya las estaciones Y después Los mismos capuchos Y los mismos que esconden A los capuchos En las marchas Algunos estudiantes De la UIS Y unos concejales Que nos patrocinan Van y se toman Las estaciones De Metrolínea Diciendo que Tienen que darle Más barato Y para hacer Diferencial Aquí en Chile Cuando Perdón Aquí en Caramanga Y en Colombia Cuando ocurrirá esto Que los capuchos Cierran la vía Y no dejan pasar carros Encapuchados Quemando llantas Y hacen lo que Les da la gana Pues se fueron Los comerciantes Arrechos Y dijeron No señor Aquí ustedes No nos van a joder El barrio Hasta luego amigo Chao pues Y se le fueron Entre todos Y miren lo que pasa Así hay que darles A los capuchos Escuchemos Bueno no tiene Porque dicen Unas groserías Tremendas Los chilenos Pero miren Ahí cuando Intentan cerrar Vea Le tiran una patada Al señor Y los otros Dándole disquefuñe Entre el solo Con dos solitos Se las dan muy arrechos Capuchos miserables Pues ven Aquí tienen más Eso es lo que Debemos hacer Los colombianos Eso es lo que Debemos hacer Los santandereanos La gente Trabajadora de bien Porque un par De desgraciados Cuatro Diez Veinte capuchos Escondidos por Doscientos O por mil estudiantes Pueden más Que un millón Doscientas mil Personas Que somos trabajadores Y personas buenas Que necesitamos llegar A la casa Pues vea Aquí los llevan Este es un buen ejemplo Este video Hay que viralizarlo Y hay que decirle A la gente Bueno Mañana lo pongo En la página Y hay que decirle A la gente Bueno Tenemos que unirnos Y hacer esto aquí Contra la gente Vea Y que el tener El apoyo De la policía Porque mire La policía Como apoya también Capturando Todos esos Que quieren hacer Joder a la gente Hasta las mujeres Vea Valiente Bacano Eso si me gusta Vamos con más noticias En la vía En la vía Socorro San Gil Vamos con los ratas De dos patas Que se metieron A robar En un apartamento En el barrio Santa Bárbara De Socorro Cuando venían En el carrito Para San Gil La vieja Y el rata Los capturó La policía Desde el comienzo El video Por favor El delito De Urto Tienen derecho A la gente De un abogado Como les decía Los capturaron Porque estaban robando En el barrio Santa Bárbara Se metieron A robar En un apartamento Los siguió La policía Con cámaras De seguridad Hasta la vieja Rata La cogieron Deberon haberlo Quitado Cortado El cabello Y por lo menos Había dado una planera En ese topo Para que aprenda Y se le quiten Esos gordos Del lado Que se le ven feos ¿Cierto? A plan se le emparejan Miserables Habían robado Dinero Habían robado Joyas Se habían robado Más o menos Lo de 10 millones De pesos En todos esos elementos En cámaras En computadores En celulares En portátiles Elementos de valor Que habían robado Allá En ese apartamento En el barrio Santa Bárbara De Socorro Pero los que los capturaron Cuando ya iban llegando A San Gil Muy bien Ahora vamos con Nuestros ratas En Tintalito En Bogotá Este rata Estaba robando Celulares Y también lo capturó La policía Esto fue en Tintalito Sí, en Bogotá En la capital del país ¿Qué pasó? Bueno, lo capturaron Robando celulares Y robando bicicletas En la ciclorruta Pero la policía Les dio lo suyo Vamos con otra noticia Que es en Bucaramanga Estos burros Estos burros Que invaden la ciclorruta Que creen que Porque si uno va En una moto Es fácil Que en cualquier momento En carros Salgan y uno pasa Hombre Pero cuál es La pendejada De algunos Que parecen Que hubieran Cagado Alguna vaina Como dice mi abuela Porque ve a Bampo Poseado con diarrea Y llevan a las viejas También con la matalla Escalabrada tal vez Y mire Se comen la ciclorruta Transita Si estuvieron eso Yo no estoy de acuerdo Con las ciclorrutas Pero es una norma Que ya la metieron Ya no podemos violarla Ya tenemos que respetar Ojalá Los policías de tránsito Los cojan Y ahí no tengan Por dónde salirse Que hagan operativos Buenos Contra todos estos miserables Que creen Que pueden pasarse Las normas por la faja Porque si hacen esto Se atraviesan un separador Se meten en contravías Se meten por los andenes Que tal que la mamá De ellos vaya O el hijo vaya De ciclista Por ahí Lo atropellen miserables Así que es que Darles duro En Bucaramanga Está Lancet Cámaras y alarma Llegaron las cámaras Color View Una cámara de altísima definición Color View Unas cámaras De muy buena definición A equibición Cámara y alarma Lancet Para que usted Cante hasta De que marca Es los cucos de la vieja Que entra a robar Y se le ve la raya Así usted entra Con estas cámaras Reconoce todo Que son Usted las consigue En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Eso En la sed cámaras y alarmas Allí mismo las consigue usted Donde La señora Adriana Su esposo Su hija Vanessa Hay y bueno Todas las empleadas Y empleados Están preparados Para ofrecerles A usted una asesoría Un excelente servicio Allá mismo En cámaras y alarmas Tercer piso De Bucacentro Noticias Noticias que son En Bucaramanga En Catatumbo Está bien Que Ustedes Ustedes Vieron Alias Sombra ¿Cierto? El guerrillero de la FARC Que les pasé ayer Que el señor es Elí Que el señor se le va a llamar Un rata de esos Elí Lo capturaron Porque Habiéndose acogido Al proceso de paz Del que le entregó Santos A la FARC Que nos jodió A los colombianos Que le entregó Curules A las víctimas de la FARC No le dieron curules Pero a los malditos Si le dieron curules Hasta al asesino De Bojayá Que hizo esa matanza Dentro de la iglesia De Bojayá Cuando la gente Se repudió en la iglesia Del pueblo Cuando estaba en misa A ese asesino Disque senador De la república Violadores Asesinos Y con curules En el congreso De la república Las víctimas no Y con camionetas Blindadas Con escoltas Y con chofer Y con plata Y gasolina Pagadas por nosotros Los colombianos Con nuestros impuestos Por parte del gobierno Increíble ¿No? Pero mire Aquí dice que Un dirigente campesino No iba Entonces porque la policía Para asegurarse El terreno Le hizo la requisa Entonces no Que este Disque escolta Que también es mínimo De ser guerrillero De la unidad nacional De protección No quiso atender El requerimiento De que Este, este Que no entregaba el arma Entonces vea El policía Una vez se aseguró Pero policía La barrida ¿Dónde están Las técnicas Las tácticas? Ah que si no quiere entregar Tenga Bárralo Pero ¿Qué pasó? Mientras usted se da la vuelta El tipo le dispara Y tenga El policía Son descuidados Escuchemos todo el video Desde el comienzo Venga amigo Viejo papá Suelta la pistola Suelta la pistola Suelta la pistola Policía nacional Suelta la pistola Papá Quietico Quietico Hace las manos Hace las manos Llama Hace los que tienen Los bolsillos No Puedes echarle mano La pistola Papá No entiendo Un agua Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Hawaiana Y especial Son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica de verdad Seguimos en impacto Saludos motero Para más televidentes Que siguen conectados Con nosotros Quiero saludar A los de la librería El Gran Cambio En la librería El Gran Cambio En la calle 41 A 1494 Para los padres de familia Que quieran comprar Textos escolares Allá le reciben Los útiles viejos Y le venden los nuevos Ojalá Hay algunos Que abusan con los precios No estoy diciendo Que los de Gran Cambio Sí pero Hay algunos Ojo muchachos No abusen Está bien que ganen Lo justo Mire usted gana Lo justo Y usted vende Bastante Yo lo bendice más Pero quien va a comprar Un libro de segunda Pues una persona De estrato popular De estrato pobre Entonces porque hay algunos Que a los pobres Le tiran duro Pobres le tirándole A los pobres Dios mío No me gusta eso Si yo les hago publicidad Aquí y que les digo Que vayan a la calle 41 Para que los niños Consigan los textos escolares Allí de segunda Los que les piden Pues bueno Será para que Vayan y hagan bien Pero no se pongan A hacer el mal De querer ganarse Con un solo cliente Lo que deben ganar En 10 No, no hagan eso Bueno Bueno, quienes más Están en la sintonía Pedro Y mi amigo Jairo André Falcón Y los del restaurante Mi viejo Sazón Los mensajeros De Mensajería La Concordia Los clientes De Barbería Royal Carlos Peñuela Ramírez Los de Delipollo John Jairo El paisa John Jairo John Jairo El paisa De las gafas De la carrera 15 Que también va a comer Rico en Delipollo Vamos con noticias Que son en pie de cuesta Con cámaras de seguridad Mire lo que hizo la policía Aquí está el momento En que con este video Que ustedes van a empezar a ver Se observa como El rata Se roba una moto En uno de los barrios De pie de cuesta Que fue grabado Gracias a las cámaras De seguridad Y alarma La acceda Que usted debe comprar El rata Se roba la moto Y estas cámaras Que le hacen el acercamiento Y todas son las cámaras De la policía Del centro automático De despacho De la policía Aquí se ve como el rata Intenta prender la moto La moto No sé qué pasó Como que sí le prendió Como que no le prendió De todas maneras El rata Briega La policía Lo está siguiendo Está avisando a las patrullas De cuadrante Para que Le están indicando La dirección Por donde va el rata Como que se le apaga la moto O no le prende Algo pasó De todas maneras El rata Se baja de la moto Los policías Del centro automático De despacho Siguen observándolo Y aquí se ve Como el rata Va a orillar la moto Y en el momento Que orilla la moto Se baja y orilla la moto Para intentar prenderla Nuevamente Hacerle la conexión De los cables La policía Que ya estaba alertada A las patrullas Del cuadrante Tenga le llegan Y lo capturan Miremos el video Ahí está Déjalo de ahí Tranquilo En Sion Bucaramanga Las unidades técnicas del Oriente Uto Tienen sus matrículas abiertas Para este 2020 Con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación Y 6 meses de práctica laboral Estudie Atención a la primera infancia Seguridad ocupacional Asistencia administrativa Contabilidad y finanzas Mercadeo y ventas Comunícate con nosotros Al 657-3757 Estamos ubicados En la avenida González Valencia Número 5136 Segundo piso Unidades técnicas del Oriente Uto Educación de calidad Santanderiana de Cascos Todo en accesorios y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 4811 esquina Seguimos en impacto Saludos moteros Ya saben ustedes Cambiatón de cascos En Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Lleve el casco viejo No sea tórtolo No me ponga para repagar Mire Usted lleva Y tiene que hacer un casco certificado Que cuando un policía Le pase la cámara Del celular Al código QR El código QR Lo lea y no sea chiviado Porque muchos De los que venden cascos En Bucaramanga Por el sector de la Concordia Y por el sector de la Novena Y por el sector de la 21 Están vendiendo cascos Que son chiviados No son cascos certificados No tienen el código QR Y cuando la gente los compra Los paran en un reterio Y les lee el código El código no lo lee La cámara del policía O de la gente de tránsito Tenga cascos No es certificado Y a usted le hacen Echeverry Como que lo tumbaron Maestra Así de que pila Y no se les olvide también Que la óptica Ojo 20-20 Los padres deben llevar A los niños Porque hay niños Que tienen dificultades Para ver Y no aprenden bien En el colegio Por eso O porque sufren Dolores de cabeza De oído Que fuerzan mucho la vista Calle 35 12-41 Pasos arriba De la notaría séptima Llévelos O media cuadra Más arriba De la plaza Galán Como llevaron A Miguel Ángel Y a Juan Esteban Saludos moteros Chiquitines Acá no están lindos Los niños En Óptica Ojo 20-20 Saludos para Socorro Torosa Dice José Yo lo apoyo Gloria Rolón André Julián Hernández Saludos motero José Ojalá que usted Sea el próximo Alcalde de Bucaramanga Dios quiera Si la gente lo pide Y la comunidad Bueno En nombre de Dios Que así sea Y saludos A ese gran líder De moto André Julián Hernández Que también Es un buen motociclista Que no esconde La placa De la moto Debajo Del asiento De la moto No la lleva Volteada No la lleva girada No la lleva debajo Del guardabarro Si no es una persona De bien Si usted no es rata ¿Por qué lleva La placa De la moto Volteada? Señor motociclista Si usted no es rata ¿Usted por qué lleva La placa De la moto Abatible? Si usted no es rata ¿Por qué la lleva Debajo del guardabarro? Si usted es una persona De bien Por eso la Policía Nacional Ya prendió una campaña Y yo lo voy a apoyar Y lo estoy apoyando ya Que llamen al 1, 2, 3 Diga tal moto Tal marca Tal referencia Tal color De placa tal Que transita por tal lado Que vive en tal lado El tipo O que se parquea Tal lado todos los días La placa es abatible O girada Para que pase la policía Le haga un registro Y él se guían Lleguen las unidades de tránsito Porque eso es causal De inmovilización también A ver si se acaba Todos esos motolocos Que se creen muy lámparas Pues porque lleva La placa de la moto Volteada Dice que para la fotomulta Me responde un estúpido Por aquí en la página De Facebook Impactos de Velázquez No ¿Cuál es fotomulta? Aquí no hay fotomultas Y si usted es uno De los infractores Que viola la ley Pues claro Tienen que aplicársela Pero aquí no hay fotomultas Así que no se pongan Tan lámparas tampoco Esa es sancionada Por la ley 1383 Noticias en impacto Noticias que son En Valledupar ¿Cómo fue que la policía Capturó a estos ratas Que son de Bucaramanga? Atracadores Ratas robaban motos Ratas robaban casas Ratas robaban carros Los capturaron en Valledupar A este gordo Y a toda la banda de ratas La banda del gordo Cuatro sujetos Que se movilizaban En un vehículo La información oportuna De la ciudadanía Nos permite actuar De manera inmediata Estos cuatro sujetos Tenían entre otros elementos Un inhibidor de señales Que cuando el propietario Del vehículo Iba a autorar su alarma Este inhibidor Impedía que se ejecutara El procedimiento Y de esta manera Podían ellos robar Ese vehículo También estaban grabando Imágenes de residencia Y hemos tenido Algunos hurtos de residencia Por eso estamos Invitando a la ciudadanía Que si conocen A estos sujetos Se generen las denuncias Para que puedan sumarse Al proceso investigativo Contra ellos Veinticuatro antecedentes Suma la totalidad De los antecedentes Que estos cuatro sujetos Tienen Quienes son Oriundos de Santander Entre otros Por hurto Hurto calificado Concierto para delinquir Y lesiones personales Entre otros La Muy bien Por la policía De Valledupar De Val Como el señor Coronel Así de Ramos Porque hicieron un buen Trabajo Y capturaron Toda esta banda De ratas Banda de ratas Que como le digo Son de Bucaramanga Los capturaron Nada en Valledupar Ya habían cometido Varios atracos aquí Si usted ha sido Víctima de ellos Comuníquese aquí Con la Sijín De la policía Que aquí mismo Le van a ayudar Para que usted Lleve la declaración O le tome la declaración Aquí Y esos ratas Se demoren bastante tiempo La cárcel en Valledupar Porque pronto Bueno los que le robaron A usted la moto Los que le robaron La casa Los que le robaron El apartamento Le robaron el carro Cualquier cosa O que los atracó a usted Despila Porque esa banda Hay que mantenerlos En la cárcel Vamos con noticias Unidades técnicas del Oriente Don Oscar Guadrón Oscar Eduardo Director de Unidades técnicas Del Oriente Hay muchas personas Que se han beneficiado Gente que está trabajando Porque está estudiando Las unidades técnicas Del Oriente Y usted mismo Les ayudó a conseguir El trabajo Para que hagan las prácticas Y las están pagando Por favor Lo voy a invitar La semana entrante Para que venga Que impacto Y para que grabe Los videos Pídale a las personas Que están haciendo prácticas Que son estudiantes suyos Que están haciendo prácticas En atención a la primera infancia En asistencia administrativa En seguridad ocupacional Que están haciendo prácticas Ya y están estudiando Contabilidad y finanzas O mercado y ventas Que Grabe un video Y diga Hola yo soy estudiante De tal De UTO Unidades técnicas del Oriente Trabajo aquí en esta empresa Y soy estudiante Y aquí estoy haciendo las prácticas Necesito esos videos testimoniales De máximo Treinta segundos Cada uno Donde digan el nombre Donde estudian Donde trabajan Y listo Para pasarlos aquí Es una buena estrategia Para que la gente venga Y se matricule En las unidades técnicas del Oriente Muy bien O vaya El teléfono es cual Mientras tanto yo les digo La dirección La dirección es En la cruce de la avenida González Valencia Con carrera 27 Estado de la vivienda La 27 Cierto Ahí detrás De la vivienda La 27 En donde hace la cuña La avenida González Valencia Con 27 Ahí está Unidades técnicas del Oriente En el segundo piso Ahí 657-37-57 Para que usted Grabe Y para el número telefónico Vamos con noticias Noticias que son En la quebrada seca Un motopirata Dándoles las de muy arrecho Con un camionero ofensivo Como son algunos Que eso me ofenden a mi Por redes sociales Me los he encontrado En la calle Y son gallinas Estos motorratas De si son arrechos Y se la puso Se la pensó montar A ese abuelito A ese abuelito Y al abuelito Le salió Y tenga Con un machete Mijo Que fue lo que pasó a usted Y corre a las paticas Que le da la motorrata Escuchemos Y lo cortó Como se cortó Pero se cortó Fue el mismo motorrata Por qué Porque cuando ofendió Al señor Intentó quitarle el machete El señor lo jaló Y tenga Se cortó el mismo Pero no fue que El señor lo que dijo Fue plan Y los camioneros Estaban listos Para darle lo suyo también Que bien Ya se los tiramos por encima Y los cuesta un cascado Escuchemos el comienzo Si quieren ¡Ay, man! Menos mal que le dio fue con el plan Donde le dio con el filo No tenía mano Ni tendría brazos Ni tendría orejas Mínimo Pero gracias a Dios Pues el señor pensó Mejor que ese motorrata Bien Es buena joder Y a la gente Que están armados Los campesinos con machete Porque hay que cuidarse En ese sector Que cuando no son los motorratas Porque hay gente Que trabaja mototaxismo Y son gente buena Gente bien Pero hay otros Que son ratas Que trabajan Se esconden Y hacen quedar mal A los motopiratas Solo yo les digo Motorratas A ellos Algunos No todos Porque son gente buena Y también Uno no puede generalizar Pero tenaz Y se meten ahí también En que es donde Molestan los ratas Los atracadores En todos lados Pues tenga Porque hay que la gente Va cuidada Va en lo suyo Va como debe ir Vamos con más noticias Pero vamos a comernos Un pollo delicioso En Delipollo En la calle 45 Con carrera Bueno Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Diga que va de parte Impacto Pida un pollo A la bróster 14 mil 17 mil 999 O el pollo asado 14 mil 999 Diga que va de parte De impacto Y comas ese delicioso Pollo Las personas Que más compartan También van a ir a comer Un almuerzo Para cuatro personas En Delipollo Un pollo completo Con sopas Con arepa Con todo Con papa Si lo quiere A la bróster Solo quiere asado Usted lo pide De acuerdo Como a usted le guste Son los que más comparten Van a ganar ese pollo Así de que ya saben Ustedes Durante toda la semana Los más compartan Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes El sábado sumamos Quienes fueron Y el mismo sábado Los llamamos Y les decimos En privado Por el privado Les decimos Bueno ustedes ganaron Y me mandan la foto Cuando esté enfrente A Delipollo Para que se vean Comiendo muy rico allá Noticias que son en el Perdón, perdón Esto es en Valledupar Ya lo pasamos En San Alberto Departamento del Cesar Miren este cargamento De yatas usadas Señor comandante De la policía De Santander Coronel Cabrera Cómo fue que cogieron A ese tipo del camión Ese rata de 27 años Que manejaba el camión Y que llevaba Dos toneladas De marihuana Para la costa Lo cogieron ahí En San Alberto Departamento de Santander Cerca no La investigación criminal Sijín Del departamento De policía De Santander Mediante administración De fuentes humanas Y realizando actividades De registro y control En la vía que conduce De la Lizama A San Alberto En jurisdicción Del municipio De Sabana de Torres Se ubica un vehículo Tipo camión El cual transportaba Llantas usadas Para vehículos De diferentes tipos En su interior Se logra La incautación De 1614 kilogramos De marihuana Las cuales Eran camuflados Al interior De estas llantas Esto con el fin De evadir El control Desde las autoridades Los hechos Sucedieron Momentos En que se realizaban Actividades de registro Y control Sobre la ruta del sol Allí Es interceptado Un vehículo Tipo camión Conducido por un ciudadano Al momento De realizarle Los registros Correspondientes Se observan Elementos sospechosos Inmediatamente Se realiza El traslado Del camión Hacia las instalaciones Policiales De la estación De policía De Sabana de Torres Para ser verificado Por un binomio Canino Allí se logra La incautación De 3.228 Paquetes Recangulares Recubiertos Con papel Vinipel De diferentes colores Estos estaban Prensados Y empacados Herméticamente Al vacío Los cuales Contenían Una sustancia Alucinógena Que estaría Avaluada En más de 5 mil Millones de pesos En el mercado Extranjero Indica la fuente Que esta droga Muy posiblemente Iba a ser Distribuida Y comercializada Fuera del país El capturado El vehículo Inmovilizado Y los elementos Muy bien señor Coronel Cabrera Mientras usted Sigue hablando Y sigue mostrando El video De cómo fue la incautación Yo voy a saludar A Calzornas Mendrales A John Jairo Calaleón Los que están Compartiendo Impacto No más ratas Públicas También saludo Para Augusto Trimiño Para el que Comparte del pueblo Y para el pueblo Para Lucas Vargas Limpia Colombia Julio César Bergabó Que también está Compartiendo bastante Está compitiendo Por ganarse El premio mayor El segundo O el tercer puesto Vamos a ver con qué sale John Jairo Calaleón Rosa Gaimes Sandra Cuadros Que también está Compartiendo bastante Efraín Guarín Prada Comparte bastante Gracias Oscar Nicolás Carrero Cañas Es que era Director del DASI Director de Gaula En Santander El abogado Dice Don José Toca darle paroterapia A una rata Acá en el barrio Los Pinos Intentó Robarse una bicicleta Y cayó duro con ella Mi hermano Y qué pasó No me eche cuento Más bien Mándame el video Y la foto De que le dieron Lo suyo De que lo arreglaron Para Luis J. Galván Que también está Compartiendo Entre Julián Hernández Balcano Gran líder de motos Julián Que está convirtiendo Por el que Laura Lausam También está compartiendo Bastante Trimiño Augusto Yolanda Herrera Sarmiento Que no se cansa De compartir En todos los grupos Ya sabe Comparta despacio Cada cinco segundos No compartan tan rápido Para que no Nos bloqueen Que no lo bloqueen a usted Señoras y señores Gracias por haber compartido Con nosotros Por haber estado Aquí en Impacto Los esperamos mañana De nueve y diez de la noche Debe compartir Siga compartiendo No importa que se acabe El noticiero Que usted siga compartiendo Impacto Para que vea más televidentes Y que usted sea la persona Que gana El almuerzo En mi viejo Sazón típico El mascarito O el delipollo El almuerzo con pollo Para cuatro personas O el casco Que vamos a entregar De parte de Santa Andariana De cascos Carlos Bedoya Que estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Jorge Torres En la dirección De Televisión Ciudadana Paola Rincón En la producción Y este servidor José Velázquez Pereira De la dirección General de Impacto Les deseamos Feliz noche Saludos motero Dos a pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez